Hoy os traigo la reseña de la nueva colección Poem al completo Lo he comprado todo, todo Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien Mi sorpresa ha sido ir a Mercadona hoy, viernes, y que estuviese la colección He alucinado, directamente Creo que es la primera vez que os traigo un vídeo de novedades de Mercadona Donde no han pasado dos semanas Que está muy bien, porque si hay algo que os interese Pues llegáis a tiempo, porque ya sabéis que estas cosas se agotan en cero coma Os tengo que decir que si queréis la colección completa Solamente lo que es el maquillaje, os vais a gastar 55,50 euros Y si le añadís el perfume, 69,50 A ver, casi 70 eurazos una colección de Mercadona ¡Wow! Telita, eh Yo espero que funcione No me enrollo más porque lo quiero grabar Lo tengo que editar para que salga hoy mismo Y lo tengáis fresquito, fresquito Recién salidito del horno Y como ya sabéis que yo siempre empiezo por los ojos Voy a enseñaros la paleta Sinceramente, esta colección me ha gustado mucho todo lo que son sus envases Me parecen muy románticos, muy poéticos La colección se llama Poem Es como un poema en sí Me parece tan bonito Mirad, esta sería la paleta Que además es una paleta completa Porque tiene para ojos y para rostro Cuesta 10,50 euros Se viene esto de aquí como en los libros A ver si soy capaz de sacarlo Vamos a quitar esto Que es un pomponcito Mirad, que bonito Ahora es cuando está rota Y me muero ¡No! ¡Uh! ¡Qué bonita! Me parece muy bonita Mucho Trae un espejo Tres iluminadores Un polvo para sellar Uno para broncear Y uno de colorete Y trae 21 sombras de ojos 21 sombras Está muy, muy bien Lo único que veo Poca sombra mate Solo veo 7 sombras mate Todas las demás Las otras 14 son sombras satinadas Con brillo Con shimmer Ya sabéis Si funcionan bien No pasa nada Vamos a ver si funciona Y si pigmenta bien Con lo cual Acerco la cámara Para que veáis Mucho mejor el maquillaje Mucho mejor así Face to face Lo primero que voy a hacer Va a ser ponerme un primer En este caso Voy a usar este que venía En el calendario de Adviento Creo que en el de 12 esenciales Que bueno No es que sea mi favorito Pero ya que lo tenemos Lo vamos a usar Y así Si habéis comprado el calendario Para que veáis Como funciona Como sabéis Yo siempre os aconsejo Que os pongáis un primer Voy a sellar toda esta prebase Con este tono piel clarito Son sombras un poco polvositas Un poco por ser generosa Es bastante polvorienta Pero bueno No pasa nada Porque por eso Nos hacemos primero los ojos Para que no nos caiga Pigmento en la zona De la ojera Voy a coger ahora Este tono clarito Para empezar la transición Aunque lo veo bastante claro No Es muy 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 claro Como si no me hubiese puesto nada Vale Pues este no nos ha servido Voy a coger este tono salmón Pues o yo hoy estoy ciega O yo no veo los tonos hoy Es súper sutil Muy sutil Es verdad que se puede ir construyendo Pero claro Tienes que darte muchas pasadas No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir dándole oportunidades Venga Vamos ahora con este marroncito oscuro Bueno Este parece que pigmenta Un poquito más Tampoco es que sea la panacea A ver Hay tonos satinados Muy bonitos Veo uno lila preciosísimo Pero claro De lila ya hace poco Que usé uno Entonces vamos a cambiar Este azul Que lo veo súper potente Me lo voy a poner con el dedo Me lo esperaba bastante Bastante Más potente Sinceramente Eso sí El dedo Mirad Se queda todo Todo manchado Pero tampoco es que deje Un color súper vibrante La verdad Voy a poner Este tono blanquito En el lagrimal Es Más bien Como un topper Me lo esperaba No sé A ver Que está bien Si a ti Pues no te gusta mucho Ponerte colores muy vibrantes Eres más bien De colores Así como Más sutiles Pero Para una paleta Que es una colección De navidad Porque yo creo que esta es la colección De navidad No creo que saquen más No sé Le falta un poco De vidilla Me entendéis ¿No? Que luego ya durante el año Ya nos saca paletas Con tonos mate Y esas cosas Pero Voy a coger un pincel Pequeñito Y voy a coger Un poquito del negro Me voy a oscurecer Un poquito El final Por cierto Esta Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Vale ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me quieres decir Que los colores No pigmentan Un carajo Y que ahora llega el negro Y es el negro Más negro Que he visto en mi vida? ¿Cómo puede ser eso? Tú vas ahí Súper confiada Diciendo Bueno Esto no pigmenta Y ahora va Y pasa esto Madre mía Esto es un horror Porque ahora te tienes que tirar Una hora aquí Difuminando el negro Que la culpa es mía Sí Pero como los demás Pues no pigmentaban tanto Guau Un momento Me voy a quitar esto Por favor Perdonadme Hoy que quería ir rápido Para grabaros el vídeo Tenerlo listo para esta tarde Ya lo dice el dicho Vísteme despacio Que tengo prisa Pues eso me ha pasado a mí Estas cosas pasan Hasta en las mejores familias Comenzamos de nuevo Primer Lo sellamos con el tono piel Ahora voy a coger Este de aquí Que es un marrón Con destellitos Y este como no lo hemos probado Pues lo vamos a probar ahora Vamos a hacernos La transición Los destellitos Una vez que lo aplicas En el párpado Se van Queda un poco parchoso ¿No? Yo creo que ya Se me ha atravesado Esta paleta Y ya no voy a ver Nada bonito Ahora voy a coger este Con el dedo Lo voy a poner así En el globito ocular Este es un dorado Bastante 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 sutil Muy sutil Para ir en la misma línea De tonos Voy a coger ahora Este También con el dedito Y vamos a ponerlo Bueno mira Este Este sí que tiene reflectancia Una de 21 Voy a intentar oscurecer Un poquito el agua final Y voy a coger El marroncito Con un Flish Del negro Vamos a intentar oscurecer Un poquito El maquillaje Vamos a limpiar Todos los bordecitos Es que mirad Me ha dejado aquí Un parche Que no hay manera De difuminar Mirad Que horror A ver que igual soy yo Que hoy no tengo El día bueno También puede ser Le voy a dar otra oportunidad A este Que era como Un topper Y voy a ponerlo Aquí Para que le dé Un poquito de luz Luego seguimos Con la parte inferior De los ojos Ahora vamos A los eyeliners Han traído Dos eyeliners Mirad que cosa Más bonita Bueno este Que parece Una plumita Me parece muy bonito Para tener el tocador Nos dice que es Un eyeliner De glitter Y cuesta Cinco euros Es un pincelito Pues muy normal A ver esto que hace Voy a ponérmelo En el lagrimal Voy a acercar Para que veáis mejor Quizás hoy No se note Uy si si Es muy bonito Voy a ponerme por aquí Uy si Es muy bonito Tiene Un montón De colores Que bonito Este eyeliner Para llevarlo Solo Te haces así Como un eyeliner Y triunfas Que bonito Es que tiene como Un millón de colores Además ya viene Con su pegamento Pues es muy bonito Mirad la luz Así que me ha gustado Bueno Menos mal Vamos a difuminar Un poquito Para integrarlo Todo muy bien Por cierto Está súper fresquito Claro que eso será El gel Porque está muy muy fresquito Si es que no hay nada Que un brilli brilli No arregle Y vamos ahora Con el otro eyeliner Que es este Que es negro Y viene como En formita De Pues de bolígrafo Con una punta Muy 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 finita Me voy a hacer un Delineado muy a ras de pestañas Muy finito Muy bien Como base de maquillaje Voy a usar La luminoso En el tono 01 Correctores El hidravital Tono 02 Para precorregir Y el tono 1 Para iluminar Vamos a seguir Con la paleta Voy a probar El polvito este Para sellar Lo veo Un poquito amarillo Pero bueno Aún así Vamos a ver Que tal funciona Es un polvito Bastante fino Bueno no está mal Veremos a ver Al cabo de un ratito A ver si no me han marcado Demasiado Las arruguitas Que ya tengo Que yo ya sé Que las tengo Pero que tampoco Hace falta Que me las remarque De más Vamos ahora Con el bronceador Uh Parece que también Es bastante pigmentadito Bueno es bastante cálido Para mi gusto Yo soy más de bronceadores Neutro Tampoco muy fríos Pero Es que este Es muy cálido También los he visto Más naranjas También os digo Venga A ver si el colorete Arregla esto Vamos a ver Es bastante coral Uh Vale Madre mía Tiene tres iluminadores Esta paleta Que hoy No voy a usar Porque en la colección También vienen Dos iluminadores Uno Más dorado Y otro Más rosado Cada iluminador Cuesta 7 euros Con 50 La verdad Que es muy bonito Esta formita Que tiene el iluminador Tiene espejito Y este sería El iluminador Dorado El rosa Es exactamente Igual Y este sería El iluminador Rosado Que para ser rosado Es como un topper No tiene tanta Tanta reflectancia Aquí estarían los dos Pero veis El rosado Es como más sutil Voy a hacer Una cosa Voy a usar primero El tono doradito Para ponerme En el alto del pómulo Es bonito Es potente Lo que pasa Que no se ve Tan tan dorado Como en el envase Pero aquí hay potencia Y el tono rosa Lo vamos a poner Como topper Del colorete Así Un poquito Simplemente El tono rosita Me gusta Y mira que yo no soy De iluminadores Rosita Pero creo que es Muy bonito Porque no es Un rosa Que se vea Una franja rosa Te deja como Así Rosadito Voy a acabar La parte inferior De los ojos Voy a coger El tono Marroncito Es que si no Parece como que No he terminado Los ojos Y ahora voy a coger El tono este dorado Bastante dorado Para poner un poquitito Justo en el comienzo Vamos ahora A la máscara De pestañas Cuesta 4 euros Y me parece Súper bonita Además pesa Yo creo que pesa Por esto que tiene aquí Que es como de metal O también esto es de metal No sé Pero la verdad Que la máscara De pestañas pesa Que estoy pensando Que esto Podrían haberlo hecho Para que lo hubiéramos sacado Y habernos puesto aquí Un anillito Pero no sale El cepillo Es de silicona De forma así como En cono No me gusta mucho Estas máscaras de pestañas Lo que te ofrecen Es longitud Pero la verdad Que yo casi prefiero Más volumen A longitud Pero bueno A ver La máscara de pestañas No está mal Si tú lo que buscas Es longitud Porque es verdad Que te las alarga Un montón A mí me gustan más Las que aportan volumen Porque yo tengo La pestaña larga Pero la tengo muy finita Si yo me pongo Una máscara de pestañas Que me dé más longitud Al final lo que le pasa Es esto Que parecen como patitas De araña Se hacen muy Muy finitas Y sí Se ve que tengo pestaña Pero muy fina Realmente yo prefiero El volumen Que no es que sea Una mala máscara de pestañas Porque no te dice Que te va a aportar volumen Sino longitud Que sí que da longitud Entonces bueno Para mí Personalmente No me gusta No me funciona Pero es por lo que os digo Pues no va a ser Mi máscara de pestañas Favorita La verdad Vamos ahora A los labiales Esta colección Trae dos labiales Este de aquí Que nos dice Que es Super mate Lipstick También pesa bastante Pero cuando digo Que pesa Es que pesa Este es un tono nude Vamos a probar A ver que tal A mí me suelen gustar bastante Los tonos nude A no ser que te hagan el labio Más claro Entonces no me gusta Obviamente Esta sería La barrita Que viene toda labrada La colección Es muy bonita Eso es indiscutible Me los voy a perfilar Con el perfilador Número 6 Está bien No es de mis favoritos Pero reconozco Que no es feo Y que no queda mal Pero es verdad Que es tirando Un poquito Al naranja Es bonito Es un labial Que así Para llevar Todos los días Eso sí Te los tienes Que perfilar Porque si no Creo que No queda tan bonito No es fijo Pero bueno No queda mal Vamos a probar El rojazo navideño Me los voy a perfilar Con el tono 08 No huele a nada Rojo 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 sangre Muy bonito Este rojo Mucho Preciosísimo El labial cuesta 5 euros Esta colección También trae Un 5 en 1 Yo creo que son Las mismas brumas Y simplemente Le cambian el envase Os lo digo de verdad También he de deciros Que a mí me gustan Estas brumas De Mercadona Me funcionan muy bien Estas brumas Te sirven para preparar En la piel Antes del maquillaje Mientras te estás maquillando Como para refrescar Para sellar A mí la verdad Que me gustan Vamos a ver esta Una bruma Súper finita Huele a perfume Uf Esto tiene que tener Mucho alcohol Porque huele Mucho Mucho a perfume 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 Cuesta 5,50 Y vamos a perfumarnos La cara Y ya por último Vamos a ver El perfumito Que la verdad Que me parece Muy bonito No lo he olido Lo he cogido así Ras No lo he olido No sé a qué huele No sé si me va a gustar Bueno El envase me parece Súper bonito Cuesta 14 euros Pero es que Mirad Qué bonito es Es muy bonito Es como si Es como un collar Que sale aquí Qué chulo Me ha gustado Con qué poco Nos conformamos Es muy bonito Hay que reconocerlo Voy a ver A qué huele esto Que no tengo ni idea Mientras no huele a vainilla Ay no sé a qué huele No huele a vainilla Pero Ay no sé Me huele como a sótano Ya me perdonaréis Pero A ver Aquí cada uno Tenemos una nariz Diferente Y un olfato Diferente A mí me está Voliendo a sotanillo El primer sopapo Que te viene Huele a eso A sotanillo Uy Y también tiene mucho alcohol Ahora cuando me la he puesto Me ha venido así El olor a alcohol Casi que me gusta más Como huele esto La verdad No sé No sé No me acaba de hacer A ver Que no huele mal Y los olores Es verdad Que pues cada uno Tenemos un olfato diferente Y cada uno Tenemos un gusto diferente Y si a mí no me gusta Como huele A lo mejor a ti te encanta La verdad Que no es mi olor preferido Bueno pues este sería El resultado Con todos los productitos De esta nueva colección Poem Que ha traído Mercadona ¿Qué os tengo que decir? Sinceramente Que me duelen Casi los 70 euros Que me he gastado No me duele Porque es mi trabajo Y lo he comprado Para enseñároslo Pero sinceramente Si esto no fuese mi trabajo Me dolería mucho Tengo que decir Que los envases Para mí han sido Un 10 Me ha gustado mucho Me parecen muy originales Es una colección Muy bonita Muy romántica Quizás esta colección Para San Valentín Así además Como se llama Poem Mira está bien Porque es romántica Es bonita Es como un poema ¿No? Al amor Ahora para Navidad No sé Yo hubiese puesto otra cosa Pero bueno Para gustos Colores No me ha gustado Creo que estos tonos No han pigmentado Nada bien Para mí la paleta Ha sido un no Pero un no Bastante rotundo No me gusta Creo que por este precio Podéis encontrar en el mercado Muchas otras paletas Que pigmenten bien Que si esto hubiese pigmentado bien El precio está perfecto 10,50 No lo encuentro nada caro Una paleta con tantas sombras También para rostro Con espejo Súper bonita O sea El precio está perfecto Genial Pero si hubiese pigmentado bien Y si hubiesen funcionado bien Las sombras No ha sido el caso Con lo cual Para mí Esta paleta Pues ha sido un no Los iluminadores No están mal Ha quedado el rostro bonito Es verdad Que tienen bastante iluminación Tanto el que es así Como más champán Como el tono rosado Para poner así Como de topper Están bien Creo que han funcionado bien Si tuviese que elegir Entre los dos Creo que me quedaría Con el rosa Mira tú Y mira que yo no soy De iluminadores rosas Pero creo que es como Muy sutil Que aún así Te deja brillito Que lo puedes usar Encima de un colorete Perfectamente Entonces encuentro Que los iluminadores Están bastante bien Así que venga va A los iluminadores Les vamos a dar Un aprobado Los eyeliners También están bien Este me ha gustado mucho Que es el de brillito Ha dejado una reflectancia Súper bonita Que quizás ahí Con el foco Y todo No lo podáis ver bien Pero es muy muy bonito Mirándome aquí Al espejo Es que Están todos los colores Del arco iris Todos Azul Verde Rosa Morado Muy bonito Este súper recomendado Y este negro Pues es un eyeliner Negro Que está muy bien Que tiene la puntita Muy finita Si tú eres de estos eyeliners Para hacerte delineados finitos Pues también está bien Así que venga va A esto también le vamos a dar Un aprobado Los labiales Tengo que decir Que este rojo Es estupendo Fenomenal Además Ahora ya se ha secado Parece que no me he puesto Absolutamente nada En los labios Muy bonito Este también me ha gustado Pero no tanto el color Oye esto pesa Está muy bien Pero es que este rojo Es el rojo perfecto Muy muy bonito De verdad Mucho Ya sabéis que luego os digo Si transfiere o no transfiere La máscara de pestañas Como digo Si tú buscas longitud Esta es tu máscara de pestañas Si buscas volumen No es tu máscara de pestañas Porque sí que te da longitud Pero no te da volumen Entonces depende De lo que tú busques En una máscara de pestañas Pues te interesa O no te interesa El fijador está bien Pero creo que tiene Mucho, mucho alcohol Mucho perfume Entonces eso creo que A nuestra piel No le va tan bien Porque la va a resecar Un poquito más Que funciona Sí, funcionan Están muy bien estas brumitas 5 en 1 Pero creo que se han pasado Con el perfume Mucho Y el perfume en sí Pues es muy bonito Es un regalo preciosísimo El envase De verdad que parece Un envase Y un perfume De lujo De alta gama Eso ya dependerá De si te gusta a ti El olor O no te gusta Porque esto es súper personal A mí En concreto Pues no me ha gustado Total Así que resumiendo Yo creo que para mí Esta colección Ha sido un no Ha sido un poco fracaso La verdad Como envases Estupendo Creo que son envases Muy bonitos Que es una colección Muy bonitas Pero como lo que importa Está en el interior Creo que el interior No funciona Ahora es tu turno Deja aquí en comentarios Si tú ya has picado Con esta colección ¿Qué te parece a ti? ¿A ti te gusta? ¿Te ha funcionado? ¿No te ha funcionado? Cuéntalo aquí Que yo también lo quiero saber Si te ha gustado este vídeo Si te ha parecido entretenido Si crees que has podido aprender Algo nuevo Regálame tu dedito arriba Que para ti es gratis Y a mí me ayuda un montón Y si aún no estás suscrita ¿A qué esperas para suscribirte? Venga, suscríbete Aquí en el botoncito De aquí abajo Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba vídeo nuevo Ya sabéis Miércoles, viernes y domingos Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es Lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Es fijo No transfiere No se nota nada Es que es estupendo Me encanta